Panelista en programas deportivos, comentarista de las clasificatorias sudamericanas y embajador del club cienciao del Cusco, son las labores que cumple en la actualidad Sergio Elcheco Ibarra, el goleador histórico del fútbol peruano con 274 anotaciones. Pese a ser de origen argentino, el máximo goleador del balompié nacional se ganó un lugar importante en el corazón de todos los peruanos. Si bien nunca defendió la camiseta blanquirroja, su paso exitoso por varios clubes de la capital y de provincia rompieron esquemas al convertirse en uno de los delanteros más intuitivos que la afición futbolera ha podido presenciar. Siempre se le cuestionó por tener poca técnica con el balón y ser un futbolista poco vistoso en su juego, pero nadie le quita el mérito de haber convertido casi 300 goles en el fútbol peruano. Registro que difícilmente pueda ser igualado, al menos no en un futuro tan próximo, ya que sus más cercanos perseguidores aún están muy lejos. Actualmente, Sergio Ibarra se desempeña como analista y comentarista deportivo en Latina TV. Dicha labor le ha generado muchos seguidores debido a que la gran mayoría de personas que lo sintonizan se sienten identificados con las opiniones que emiten los espacios televisivos que aparece, noticieros matutinos, programas de domingos por la noche y clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Además, no perdamos de vista que el mismo canal de señal abierta será quien transmita la Copa Mundial en noviembre, por lo que es un plus para todos aquellos periodistas deportivos que trabajan ahí, incluido el Checho, quien cada vez más se hace querer por la simpatía y carisma que demuestra en sus presentaciones. Antes de continuar, te invito a ver el video de Cristian Benavente, prefiere ganar plata sin jugar antes que firmar por un club de la Liga 1. Por otro lado, el exdelantero argentino cumple una labor muy importante y que lo dignifica aún más como el deportista que fue en el pasado. Es uno de los embajadores del Cienciao del Cusco, el único club peruano que hasta la fecha ha conseguido alzar trofeos en torneos internacionales, como fueron la Copa Sudamericana en 2003 venciendo a River Plate y la Recopa Sudamericana en el 2004 venciendo a Boca Juniors. En este caso, el Checho Ibarra se encarga de promover los valores y las tradiciones de uno de los equipos más tradicionales en el Perú, para que muchos jóvenes que no vivieron las épocas doradas del club sepan lo que significa en la historia del balompié nacional. Y no olviden que hubo una época en donde todos los peruanos se pusieron la camiseta roja para apoyar al papá de América. Como futbolista profesional, Sergio Ibarra defendió los colores de diversos equipos en el fútbol peruano, entre los más destacados y recordados, Deportivo Municipal, Sport Boys, Universitario de Deportes, Cienciao del Cusco, Melgar de Arequipa y Juan Auric de Chiclayo, mientras que en el extranjero jugó en Esportivo Atenas de Argentina, Club Águila del Salvador y Once Caldas de Colombia. Tiene el récord de ser uno de los jugadores que más camisetas defendió a lo largo de su trayectoria deportiva, y curiosamente en la gran mayoría dejó un buen recuerdo gracias a sus goles y su profesionalismo. En algún momento también ejerció la labor de director técnico en la segunda división y en la Copa de Perú, aunque sin duda alguna lo más recordado fue cuando se convirtió en entrenador jugador del Cienciao del Cusco. Esto se dio debido a los problemas financieros del club, y cada vez que el equipo iba perdiendo o necesitaba un delantero más, el Checho se quitaba el buzo del director técnico y entraba al campo de juego como uno más del plantel. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías cómo se gana la vida el goleador histórico del fútbol peruano? Si quieres conocer lo que pide Cristian Benavente para firmar por Alianza Lima, te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el fútbolero, el sitio del hincha.